Evaluar para comprender, para analizar, para trabajar juntos y para progresar. Y hemos conseguido generar un proyecto trabajando en equipo. Yo creo que ese es el reto. 20 años, Muse, 20 años en atención a la diversidad. Un resumen que evaluar en Muse, evaluar la cuestión social en estos 20 años. Equipo que construye, que crea artistas, maestros, alumnados. En 10 años el Muse ha cambiado a nuestros niños, pero también a nosotros. El Muse en 20 años ha hecho liberar la escuela, le ha dado vida y dignificar la vida de nuestros alumnos. El Muse nos ha dado mucha ilusión. El Muse crea espacios, sensaciones y oportunidades nuevas a través del arte, para todos. A través del Muse conseguimos trabajar los valores con la música. El Muse nos ha dado una seña de identidad y una filosofía. Y ha mejorado la atención a la diversidad, la inclusión, los valores, la convivencia positiva. Hemos educado a niños Muse, niños con una gran creatividad. 20 años caminando con el Muse, camino que a veces será fácil, a veces más difícil. Te vas a perder, no te pierdes, pero al final siempre llegas y llegas feliz. Siempre creciendo y siempre fuertes. Muse es educar desde el arte y el arte transforma la educación. El Muse es educarte compartiendo. El Muse es felicidad, el Muse me ha hecho mejor persona, el Muse me ha cambiado la vida. Experiencias enriquecedoras y motivantes para alumnos desfavorecidos. El Muse le ha ofrecido a nuestros alumnos nuevas experiencias a través del arte. El Muse es creatividad e implicación. La Fundación durante todos estos 20 años ha ido creciendo, ha ido involucrando cada vez más artistas, nuevos centros y esperamos que continúe igual. El Muse transmite respeto a la diversidad. El Muse crea herramientas conjuntas, familias, centros, niños y artistas para que un mundo sea mucho mejor. El Muse crea equipos y crea redes. Después de tanto tiempo he sigo pensando que Muse es la posibilidad de que el futuro y ahora el presente sean diferentes para nosotros y para los niños y las niñas. El Muse transforma el mundo. Muse, una nueva mirada hacia la educación. Una nueva mirada y una nueva forma diferente de educar. Muse es un programa con vocación de transformar que efectivamente nos transforma y transforma a nuestros niños. El programa Muse lleva 20 años uniendo distintos profesionales, docentes y artistas con un objetivo común. En un instituto Muse, tanto el equipo directivo como los niños, lo primero que te dicen es fórmate el Muse, así que aquí estoy. Muse crea niños competentes a través de las artes. Muse, donde un niño, la ilusión de un niño se hace realidad. El Muse ha cambiado nuestras vidas y nos ha conseguido relaciones para siempre. Pensar en Muse, actuar en Muse y vivir en Muse, ese es el reto. El Muse les ayuda a comunicarse. Ellos lo evalúan con sus rostros de ilusión. El Muse da visibilidad a la diversidad y es una vía de expresión a través del arte. El Muse llegó a África y revolucionó la educación, haciendo bailando profesores y alumnos. El Muse es como un río, depende de su ecosistema y enriquece a los demás y los afluentes que somos todos los que intervenimos en él. Nos crecemos y ayudamos en él. Gracias a Muse, la educación artística será un área muy fundamental dentro de 20 años. Ojalá que dentro de 20 años haya cada vez más niños y docentes museos que transformen el mundo. Que siga suponiendo una oportunidad de transformación artística para todas. Yo espero que siga siendo una red de trabajo tan potente que permite que se produzca aprendizaje desde un punto de vista artístico. El Muse es unión, es esperanza. No solo transformar niños en Muse, sino también maestros en Muse y familiares en Muse. Deseo para mi centro en esta nueva andadura que lo transforme en Muse como elemento transformador. Mejorar la cohesión social a través del arte y ampliarlo a otros centros educativos. Me gustaría que llegase a toda la comunidad educativa. Yo deseo mucho más Muse para todos los colegios del mundo. Muse puede ser una llave para pasar de la habitación del parasitismo a la simbiosis con la naturaleza. Poco a poco habrá más Muse en secundaria y seguiremos avanzando juntos. Porque se sigue expandiendo toda la ilusión y la emoción hacia todos los niños del mundo. Ojalá podamos transmitir la mentalidad del Muse con esta energía con la que nos marchamos hoy. Diversidad, vida, ilusión. Trabajar para la coeducación. Espero que en los próximos 20 años en Castilla-La Mancha cada vez seamos más centros museos. Me gustaría que el museo siguiera 20 años más y poder vivirlo en mi trayectoria profesional la ilusión de mi alumno. Seguir fomentando la creatividad y la ilusión. Para que el museo llegue a todos los colegios rurales. Arte viva en el cole, día a día. Que crezca esta red que brinda este espacio para que el arte pueda ser una herramienta concreta de transformación social de las infancias y los adolescentes. Seguir creando redes a través del arte y la creatividad. Espero que de cara a un futuro mi centro siga creciendo gracias a la oportunidad que nos da este año en el museo. Queremos niños y niñas felices y que sepan expresar sus emociones. Espero poder seguir aprovechando del arte estos 20 años para seguir aprendiendo y educando a mis alumnos. Me encantaría que el arte siguiera vigente en todos los colegios y que Extremadura siguiera participando en este programa. Para una educación de calidad de todos y para todos. Más educación artística. Por muchos años más de arte y creatividad en las aulas. Que Muse siga siendo sinónimo de humanidad. Me gustaría que el proyecto Muse estuviera en todos los coles e institutos. Me encantaría que los próximos 20 años en el programa Muse radicara el argentino escolar. Transformar a través del arte las emociones y la cohesión grupal. Seguir cambiando la educación y el mundo a través de ahí el arte. Seguir integrando las artes en la educación. Que todas las comunidades educativas se enriquezcan como yo me enriquecido hoy aquí. Que se siga apoyando este programa independientemente de la coyuntura económica. Vivencias y experiencias con todos los sentidos. Que el arte dé oportunidades a todos y a todas.